Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Acusan a Kate Merrelsen de opacar a los Reyes Carlos y Camila como lo hizo Lady Di. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. En un mes tan importante como ha sido mayo para el Rey Carlos, es la segunda vez que sale la luz el recelo de algunos miembros de su corte en el sentido de que su nuera, Catherine, princesa de Gales, está egrizando al monarca, quien fue noticia hace dos semanas con su pomposa coronación. Carlos está siendo forzado a reinar a la sombra de Kate, titula hoy el Daily Mail, quizás el diario que más ha atizado esta polémica. El motivo del encabezado se debe a que la esposa del príncipe William hizo una aparición sorpresa al Chelsea Flower Show en Londres justo cuando el Rey y su esposa Camila hacían lo mismo. Este evento de jardinería es muy importante para la realeza. Para la muestra, fue uno de los últimos a los que asistió la reina Isabel antes de morir, luego de que se anunciara que ya casi no se le vería casi en actos públicos. Pues bien, esa fue una de las excepciones que hizo la popular monarca en esos días. La reina era una gran amante de la jardinería, como lo son también Carlos y Camila, de modo que era de esperarse el revuelo alrededor de esta primera visita como reyes al evento de su género más importante del Reino Unido. Los reyes y Kerr estuvieron por separado. Mientras que Carlos y su esposa visitaron los puestos de los participantes, a Kate se le vio charlando con unos niños, a los que les aconsejó que siguieran trabajando duro en la afición a la jardinería. El meo cita a fuentes de la Casa Real que estarían preocupadas porque casos como el del pasado lunes opaquen al rey y la reina. El propio Carlos tendría esa percepción, dijo el periódico, lo que sería un recuerdo de lo que vivió con Eridí, quien desataba la locura mucho más que él cuando iban a cualquier parte. Un cortesano no identificado por el diario dijo, es una lástima que la visita del rey y la reina recibiera menos cubrimiento del que se esperaba en un compromiso tan importante. Ya en su libro de memorias, en la sombra el príncipe Harry habló de lo mucho que les preocupa a Carlos y Camila ver que los jóvenes les hacen sombra. Según el príncipe rebelde, él y su hermano tenían restringidas el número de apariciones en público que podían hacer. A Pa y Camila no les gusta que Willie y Kate capten la atención hacia ellos o hacia sus causas. Han reprendido a Willie abiertamente al respecto muchas veces, afirmó Harry en su libro. En cuanto a Kate, la pregunta de si estaba cobrando más protagonismo que el rey ya había surgido unos pocos días después de la coronación que tuvo lugar el pasado 6 de mayo. Sucedió cuando ella participó en la apertura de la final del Festival Eurovisión en la cual tocó el piano. Por supuesto, al día siguiente, estaba en las portadas de todos los diarios, algo que a la realeza le importa mucho porque la mantiene presente entre el público. Esa vez, el mail consultó a una serie de expertos quienes mostraron una actitud moderada al respecto. Ingrid Sebar, editora de la revista Majesty, expresó que una mujer bella y joven como Kate siempre le hará sombra a un hombre mayor como Carlos, que tiene. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!